Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y aquí os traigo el episodio de Hitman, el sexto. Sí chicos, por fin, por fin, después de empaparme a vídeos. Que no sabéis cuántos vídeos me he empapado de este juego, Dios mío. Más bien de este episodio en concreto. Que ya me tenía desesperadito esta misión. Y lo primero que haremos será ir a por una chica que está aquí, en un callejón que hay ahí. Ahora lo vais a ver. Aquí. Esa chica, la que tenemos que matar, la que está vestida ahí de pájara. Lanzamos una... ahí ya viene. Muy bien. Pues lo primero la ahorcamos. Bueno, ahorcarla. Ahogarla en todo caso sería. Vale. Cogemos su pistola y su walkie-talkie. Que su walkie-talkie no va a ser de mucha ayuda. Vale. Vamos. Segundo. Eh... Vale. El segundo objetivo va por el sitio que nosotros queremos. O sea que... vamos por aquí. Aquí hay algunas veces, chicos, que va por otro camino diferente. Y este es por el camino que suele ir. Pero hay algunas veces que cambia de itinerario, que va por otro lado. Y si mal no voy, debería estar aquí. No está. Vale. Va a entrar. Va a entrar. Ahí está. Ahí le veis. Ese es. Ese es el que tenemos que matar, chicos. Le vamos a matar. Le matamos. Cogemos su ropa. Cogemos el cuerpo. Le tiramos ahí. Vale. Ok. Perfecto. Bueno, siguiente paso. Llevar los maletines. Ah... 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 Por aquí creo que es. Bueno, si no damos la vuelta tonta ya está. Y chicos, deciros que muchísimas gracias. Que estoy viendo últimamente que los vlogs están teniendo mucho... Pues... Mucha aceptación. Espero seguir así con los vlogs. Que parece que... Que os gusta bastante porque... Últimamente veo que hay muchas visitas. Así que... Os prometo hacer más... Más vlogs. No os preocupéis. Pero claro, de vez en cuando tendré que subir también juegos. Porque mi canal se basa más que otra cosa en... En juegos. Aunque vlogs... Voy a hacer eso... Tenerlo por seguro, chicos. Bueno, vamos a entrar aquí. Por aquí. Hemos dado la vuelta tonta. Pero bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. Bien, por aquí. Ahí está. Luego, chicos, como opcional nos pide recuperar el maletín. De diamantes. Pero nosotros... Esperad una cosa. Hola, cuarentena. Hola, cuarentena. Hola, cuarentena. Hola, cuarentena. Pero nosotros... Lo que vamos a hacer... Eh... No sé... Va, espera. Ya sé lo que vamos a hacer. Dejamos el maletín. Nos salimos fuera. Iba a hacer una cosa, pero mejor no. Venga. El del pájaro, a ver si se va. Vale, el del pájaro se va. Oye, amor. Estoy en posición en la fiesta blues del bar Blue Soyster. Ok, ahí como os habéis oído. Vamos a hacer por aquí. Está en posición el... El tío ya. Vale. No hay muros en la costa. Perfecto. Nos vamos. Vámonos. Coger este de maletín. Y lo que vamos a hacer es tirarlo por aquí. Vale. Vale. No, el maletín. No, el maletín. Ahí. Nos vamos. Vámonos. Oh. Dime. Bueno, vamos a por el maletín. Que nos viene conmocional, pero bueno, lo vamos a... En un momento no tenía idea de utilizarlo, pero bueno, ahora lo recuperamos y ya está. Porque tenía intención de poner una mina dentro del maletín, pero ya lo hemos matado. Así que el siguiente paso es matar al que nos queda. A matar al Raimon Kulitsky. Y bueno, si el mapa no me... No me trolea. Si el mapa no me trolea. Espérame un momento que la... Vale. Si no recuerdo mal... El pibe... Debería de estar... Por aquí. Ahí... Aquí enfrente. Tendría que estar. No, aquí no es. He equivocado. Este no es el... No es el... El callejón. Habéis ido con el... Habéis ido con el callejón rápido. Este es... No es este. Ahí sí le doy rápido con él, porque no me puedo entretener mucho. Ahí sí le doy rápido con él, porque no me puedo entretener mucho. No, 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 no. Uh, qué petadita da guay. Vale. Vale. Por aquí. Aquí es, chicos. Aquí es por donde tenemos que subir. Sube. ¿Vas a venir volando hacia mí esta noche, pichoncito? Dejamos el maletín ahí. Vale. Y se supone... Que el pibe debe estar aquí. En lo alto de un... De un edificio que tiene terroza. Vale. Vamos por aquí. Uh, mirad aquí qué pibitas que hay. Venga, baila conmigo. Hala, vámonos. Dejadnos de gilipolleces. Bueno. Vamos aquí a forzar esta cerradura. Ahí, vale. Nos metemos dentro. Vale. Abrimos aquí la puerta. Y el pibe debería estar aquí. En esta puerta. Vale, no lo está. No está, chicos, aquí. Pues debería estar en esta puerta. No puedo esperar a volver al nido esta noche, pichoncito. Pichoncito. Bueno, vamos a mirar el mapa. Eh... Pues... Eh... Pues... Pues... chicos, si os digo la verdad, si os digo la verdad, bueno, esperaros, vale, la carroza va por aquí, la carroza va por aquí, o sea, o sea, que tiene que estar en alguno de estos barcones, vamos a subir por aquí, vamos a subir por aquí, es que en el vídeo que vi, chicos, el tío está ahí, pero por lo que estoy viendo, aquí no está en esta casa, está en otro lado, y vamos a venirnos por aquí, a ver si está aquí, y solo nos falta ese, matará ese y ya está, y a este le vamos a matar, a ver si está por aquí, pues chicos, no entiendo nada, no lo entiendo, debería estar en ese barco, el balcón, pero no sé por qué narices no está, pero por aquí no se puede subir más, no, no, pues debería estar ahí, el cazador, la carroza del político está en camino, el objetivo se encuentra en el mapa, el objetivo se encuentra en el mapa, sí, pero... si, 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 lo que quiero es encontrarte, vamos a ver la leyenda una vez más, objetivo marcado en rojo, vale, pero aquí no hay ningún objetivo, marcado en rojo, eso es lo primero, a ver, vamos vamos por aquí un momento, porque no... bueno... joder, que marcha llevan aquí, ¿no? llevan una marcha, chicos, aquí, que no veas... ¿eh? alguien me ha visto... alguien me ha... ...esperar a volver al nido esta noche, pichoncito... alguien me ha visto porque me ha subido la barra de notoriedad un huevo... bueno, tío... vámonos para abajo, porque no se han visto... bueno, que marcha tienen aquí... vaya marcha que llevan... y por aquí ni nada... pues estoy más perdido que un padre sin... que una madre sin... no, un niño sin madre... o como coño se diga... vamos a ver por aquí... porque estoy más perdido... como diría town, estoy perdido... a ver... este no será, ¿no? oye, pichoncito, ¿qué tienes bajo esas plumas? oye, pichoncito, ¿qué tienes bajo esas plumas? este no es... pues vale... pues si no eres... si no eres tú, a ver qué encojoneses... de troja hay aquí... como esto está tan claro, pues... aquí no se puede subir, ¿no? estos son... este... nada, pues bajamos por aquí... estoy perdido... estoy muy perdido... estoy muy perdido... chicos, estoy muy perdido... ¿Vas a venir volando hacia mí esta noche, pichoncito? ese no es chico, ¿no? no... si es que es uno que voy a vestir de pájaro también... a ver... no se puede entrar por aquí... a ver... no se puede entrar por aquí... ay dios... estoy perdidísimo... vale, de aquí es donde hemos empezado la misión... eh, miradle, ahí está... ahí arriba... ese es... ese, chicos... no sé qué está ahí arriba... ese es... vamos, vamos... que ese es... bueno, después de dar muchas vueltas... por fin le hemos... le hemos visto dónde está... por fin... por fin... no puedo esperar a volver al nido esta noche, pichoncito... vale, aquí da al mismo sitio... bien, chicos... bien, hemos dado con él... ah, está aquí... perfecto... ya sé dónde es... vamos, iros... ¿te quieres ir, coño? no se te ha perdido nada aquí, colega... y tú qué hacías aquí dándote un morreo... no te jode... ah, coño... preparado para cargarmelo... piérdete o lo lamentarás... se va a entrar y se lo va a cargar... perdón... jura... es... ¡Dios! Mira la que llevamos aquí, chaval... Esperar un momento Vamos a quedarnos aquí Vamos a esperar un poco a que baje la notoriedad Y que se lleven el cadáver Que como habéis visto acaba de pasar un policía por delante mía Vamos a esperar un poquito Que para una vez que me ha salido bien entero el vídeo A ver si la vamos a joder Así que vamos a esperar a que se lleven el cadáver Y nos vamos Y bueno, como no nos ha visto nadie Pues no pueden saber quién ha sido Bueno, si nos han visto En teoría si nos han visto Nos ha visto uno A ver si se llevan el cuerpo Y nos vamos Joder, pues anda Que no van a pasar policías por aquí Parece que va bajando Ya, ya, ya baja, ya baja chicos Ya baja la notoriedad Ya baja, ya baja A ver si se llevan el cadáver Ya veis que pedazo de arma que nos hemos cogido Si parece la L96 Bueno, en teoría ahora no debería de haber nadie En teoría En teoría no debería haber nadie ahora Basta que salgamos para que la caguemos Ya verás Porque ni nadie Perfecto, no hay nadie Vámonos por aquí Bueno chicos Bueno, 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 bueno Está chunga la cosa Está la cosa chunga No sé cuánto Estará el vídeo Pero vamos Joder Como odio tener que estar así chicos Como odio tener que estar así Aquí la única salida que veis ahora Es disfrazarse de policía Y irnos O matarle Vamos a matarle Vamos a destrazarnos de policía Y nos piramos Vamos a pirarnos Uff, chicos No lo hemos cagado de milagro Y Escapamos sin el maletín Sí chicos No me quiero arriesgar ya más Así que Escapamos Y por fin chicos Aquí se acaba el episodio 6 De Assassin Uy, de Assassin's Creed Digo yo Joder De De Hitman Blood Money Que por fin nos hemos pasado Esta puñetera misión Por fin Ya era hora Y bueno Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós